NACHO CORTÉS Y REDES SOCIALES PROGRESISTAS Solamente cuatro, solamente seis quedarían si estos que estoy mencionando fueran dados de baja Pero no nos da de baja una autoridad, nos da de baja la autoridad superior que es precisamente el pueblo Y lo hace mediante su voto No puede ser que se tengan tantos votos, tantos más de 40 mil Para Morreros Progresa, el que es del equipo de Graco Están viendo cómo se resultaron las cosas con Graco Y todavía le dan la confianza a ellos, más de 40 mil redes sociales progresistas Que no tiene mayor aporte, ningún aporte en realidad, ahí está Es decir, no puede ser que el equipo de Matías, Matías Nazario, sabiendo quién es Matías Haya recibido un voto Y aquí no fueron uno, fueron más de 40 mil también Entonces me parece que es bueno que de los 23 solamente quedaran 10 Es bueno, es positivo Peor hubiera sido que en lugar de 23 termináramos con 25 Y que todavía los que fueran haciendo a través del tiempo Me parece que cuando menos hay cuatro Cuyos dirigentes no han mostrado ni mostrarán jamás Un verdadero apoyo hacia la sociedad Se necesita hacer una limpia Pero la limpia solamente la puede hacer el pueblo Y el pueblo para que la haga Necesita tener la conciencia social Sobre lo que está sucediendo No puede ser que el dinero se vaya al drenaje en estos partidos ¿Qué aportan? Nada Y todavía más Hasta los supuestamente grandes Ya los va a ver Dentro de poco Volverán otra vez al silencio de siempre Sin hacer absolutamente nada Los abusos, constantes Constantes El PRI, el IACIP, lo manda en la pluri También lo manda en la uninominal Terrazas igual Y al final El pueblo es el que tiene que estar pagando Lo que estos dirigentes Lo determinan de antemano ¿Eso es democracia? En fin, como siempre vámonos Y vámonos por la libre Muy buenos días